Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Adiós TV Azteca. Pato Araujo podría salir de Hexatlón al Stars por este impactante motivo. Ciudad de México, todo parece indicar que muy pronto otro de los integrantes del equipo, Rojo, va a ser el que le diga adiós a TV Azteca, dado que recientemente comenzó a afirmarse que el famoso exfutbolista, Pato Araujo, muy pronto podría tomar la decisión de salir del Hexatlón al Stars por cuenta propia y no por eliminación, dado un muy impactante motivo, además de otro más entendible y que interneció al público. Como se sabe, hace un par de meses que dio inicio la reconocida competencia deportiva de la empresa de la Jusco, que suele ser esperada por millones, y para formar parte de la versión en la que se presentan anteriores estrellas que ganaron temporadas pasadas o llegaron a las finales, como Melissa Ramos y por supuesto Araujo, y ahora parece ser que el nivel en las tensiones ha subido aún más y habría movimientos de producción en las salidas siguientes. Esto pues se dice que el siguiente eliminado podría ser el nominado Capitán Araujo, pero no por un duelo de eliminación justo, sino que los altos mandos de la empresa podrían mover sus hilos para que el colega de Elliot Pulido pueda salir, dado a que aparentemente su contrato dentro de la empresa ya habría concluido y se presentarían problemas por este importante hecho. Así que darían despedida inesperada a este, y aunque este hecho podría ser verdad, el canal de YouTube de Proyecto TV mencionó que otro motivo por el que el siguiente en salir por decisión propia, sería el hecho del nacimiento inminente de su hijo con su Vicky Rodríguez, dado a que ella ya se encuentra en la recta final de este y ya hasta se fue al paso Texas para que este nazca ya, y por este hecho es que el atleta estaría desesperado por salir. Como se sabe, desde hace un año la pareja ha expresado en Benga la alegría o entrevistas con otros medios de comunicación, que uno de sus más grandes deseos es convertirse en padres juntos, pues ambos saben que desean pasar el resto de sus vidas juntos y nada les haría más feliz que hacerlo junto a un pequeño o pequeña a su lado, formando una familia unida. Sólida y feliz, incluso Moni Vidente les dijo que tendrían gemelos. Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información verdadera y que se confirma en el programa poco después, al no provenir directamente de la fuente oficial, que es la empresa de Ricardo Salinas Pliego o alguno de los elementos de la producción del reality, Esto queda en especulación y no será hasta que esto suceda en directo cuando se sepa si es verdad o falso esta salida. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima. ¡Gracias!